La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Miércoles 12 de abril del año 2017, hola, muy buenos días, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios Miércoles, antes de que empiece la Semana Santa, Ismael, buenos días, ¿cómo estás? Miércoles Santo Miércoles Santo, mañana jueves Santo, viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección Tenemos aquí, por supuesto, en Radio Santa Rosa y en toda la red Sodomco Una programación especial por la Semana Santa Hoy día es nuestro último día de emisión así laica, cristiana, pero laica De temas que no tienen mucho que ver con la Semana Santa Aunque vamos a hablar, por supuesto, con el presidente de la conferencia episcopal Para ver los planes justamente para los festejos de Semana Santa en estos días Buenas noticias, estoy viendo, hablamos con una buena noticia Estoy viendo imágenes de el ministro Martín Vizcarra Reabriendo por fin el puente Bailey Que se necesitaba, ¿se acuerdan? En Ancash, en el kilómetro 443 de la Panamericana Norte El puente del cual él nos habló acá, Coixco Nos dijo que eso lo iban a poner a la brevedad posible Nos dijo a mediados de abril, ¿no? Ya lo hicieron Y ya lo hicieron, ya está Ahora, es una para el sur, una para el norte Obviamente no es de doble carril, ¿no? Pero está muy bien Eso aligera completamente el tránsito por ahora Y de estos puentes hay que ir poniendo en todo el Perú Lo que dan falta Porque es muy importante mover el comercio Y el comercio no se mueve sin carreteras O sea, es así de claro Los productos no llegan No entran a Lima tampoco Y la economía se mueve justamente a través de las vías de comunicación No hay más remedio que hacer esto lo más pronto posible Esto es en el kilómetro 443 de la Panamericana Norte en Ancash Bastante ancho el puente, ¿no? No, sí, de dos vías Pues, o sea, una para el norte, otra para el sur No, 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 no No esperen una autopista, ¿no? No, 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 pero suficiente Suficiente, suficiente Y la rapidez que ha tenido para poder instalar Así es Bueno, y después de eso También tenemos otras noticias interesantes Ya en el ámbito limeño Ayer el señor Víctor Albrecht Parece que no pudo más con la presión Y renunció a la presidencia Y a la pertenencia A la comisión Lava Jato Que es una comisión creada en el Congreso Para investigar justamente las coimas De las empresas constructoras brasileras en el Perú Esta comisión Que obviamente nunca va a avanzar tan rápido Como la información que se obtiene en, ¿no es cierto? La fiscalía Pues trataba de tener cierto protagonismo El problema del señor Albrecht Es que el señor Albrecht Estaba muy vinculado A la gestión del hoy detenido preventivamente Este, el señor Moreno Félix Moreno Como ustedes saben Ha sido acusado Por recibir una coima O solicitar y recibir Una coima de 4 millones de dólares Por parte de Ores Tal vez no solicitar para él Sino para terceros Pero también está prohibido Por cierto, también es un tipo penal Y está en prisión El señor Albrecht Fue vicepresidente regional Cuando Alex Curi Postula a la alcaldía de Lima Entonces tenía una relación directa Con el grupo Chimpún Callao Y por tanto No parecía muy solícito Digamos En el entusiasmo Por investigar A sus correligionarios Aun cuando A nivel nacional Siempre postulaba por el fujimorismo Y con el apoyo del APRA Entonces es otra cosa notable El APRA no ha tenido presencia En el Callao Porque obviamente Alan García Pues felicitaba La elección de Moreno ¿No? ¿No has visto los tweets De felicitación A estos señores Todos vinculados A escándalos de corrupción En el Callao Entonces Ha renunciado a la comisión La pregunta es ¿Quién lo va a reemplazar? El fujimorismo Porque Alex Aunque usted no lo crea Es uno de los cuadros Del fujimorismo En este congreso Ha sido reemplazado Por Rosa Bartra Rosa Bartra Es la segunda vicepresidenta Del congreso La segunda vicepresidenta Del congreso Además Que en algunos casos No ha tenido Muchas luces Para algunas cosas ¿No? Como hemos señalado En los últimos meses Pero que ahora Asume El lugar Digamos La posición De Albrecht En la comisión Más no La presidencia Eso es Algo diferente La presidencia Se elige Entre los miembros De la comisión Ahora claro Como la comisión Tiene mayoría El fujimorismo El fujimorismo Hará lo que le dé la gana Y tal vez Rosa Bartra Sea la presidenta De la comisión Para descubrir ¿Qué? No sé Porque la verdad Es que la investigación Tiene que ir En manos de la fiscalía Que es la que tiene Que pedirle al juez Que organice ¿No es cierto? Previas acusaciones Los juicios Que tendrán que llevarse a cabo Y ordenar las prevenciones Preventivas Cuando estas Sean pertinentes Eso es lo que se tiene que hacer Meter preso A todo lo que haya que meter preso Y a que no haya que meter preso Pues mantenerlo investigado Etcétera Etcétera Todo lo que es parte Del proceso penal Con los obstáculos Gigantescos Que esta investigación tiene Porque como ya hemos explicado Varias veces Las penas en el Perú Son relativamente bajas Para varios de estos delitos Entonces Lo más probable Es que todos Así mismo La señora Aramayo Estén jugando A la prescripción Entre ellos Alejandro Toledo Así es Así es Su delito Prescribe en el 2006 2007 ¿No es cierto? Tal vez podría decirse Que el último pago Es el 2008 Pero tendría que probarse Pero en todo caso Colusión No tiene más de 15 años De pena Entonces van pasando Los años Y simplemente No se les juzga Tenemos Casos de la época Del fujimorismo Que han prescrito ¿No es cierto? Y hay pronto gente Que podrá volver al Perú Sin ningún problema Porque ya han pasado 17 años Desde la caída Del régimen Fujimonte Sinista Entonces comienzan a volver En cualquier día Está acá la tía Rosa La tía Juana El tío Víctor Bueno, esos están más fregados Porque todo el mundo Les va a preguntar ¿Dónde está la plata? Sería bueno recordar En estos momentos Qué significa la figura De la prescripción ¿Por qué hay prescripción? Es una cosa Que mucha gente Me pregunta Que no ha estudiado Derecho Pero ¿Por qué? Qué injusto A ver, fíjense Una persona puede Cometer un delito Y tiene que Pagarle a la sociedad Y al Estado Si corresponde Porque a veces El Estado es víctima A veces la sociedad Es víctima Por este delito Que ha cometido Pero si la fiscalía No lo persigue Si la sociedad No lo persigue Durante años Si nadie se ocupa de él ¿No es cierto? Se supone que en un momento Acaba esta persecución Del Estado ¿No es cierto? En nombre de la sociedad Tiene que acabar Porque no puedes tener Una persona Treinta, cuarenta, cincuenta años Esperando que vengan por él Por ponerlo de alguna manera Entonces tiene que tener Rehacer su vida A pesar de lo que hizo En su juventud Por ponerlo de alguna forma Eso suena lógico ¿No es cierto? Y está en la constitución Pero el problema es que No tiene ninguna lógica Cuando se trata De gobiernos ¿No es cierto? Que han tenido Mucho tiempo Para ocultar sus fechorías Y que recién Diez, quince, veinte años Después se conoce ¿No es cierto? Que han realizado Una cantidad importante De fechorías Si es que Este congreso Aprueba En la siguiente legislatura La imprestabilidad De los delitos de corrupción Lo más probable Es que esta norma Se altere Para los delitos De corrupción Contra el Estado Es decir Donde el Estado Es la víctima ¿Ok? Muchos dirán Oiga ¿Y por qué no ampliamos Esto para otros crímenes Que son terribles? Bueno Cuando el crimen Tiene por ejemplo Cadena perpetua No hay prescripción Pues ¿Se dan cuenta? Porque No hay forma De Cuando tiene treinta y cinco años Es bien difícil Que llegue finalmente A operar la prescripción Esa es probablemente La razón Por la cual Pudo juzgarse Alberto Fujimori Y sigue preso Todos sus crímenes De corrupción Que fueron juzgados Porque él se allanó Se allanó Ojo Él aceptó su culpa Como dijo después Aceptó los hechos Más no su culpa Pero en fin Este Ya terminaron O sea Ya hubieran prescrito Si solamente Se lo hubieran procesado Por corrupción Todos En el caso De crímenes De lesa humanidad No Porque ahí las penas Por homicidio calificado Son de veinticinco años Entonces ahí sí No había nada que hacer Y ya va Purgando casi diez Le faltan quince Que es evidente Que por causas naturales Pues no podrá Pasarlos en prisión Claro Entonces ahí viene Toda la discusión Si debe cumplir El total de su plena O no en prisión Y esta también Es una discusión Que también No solamente Ataña a Alberto Fujimori Sino a todas las personas Que están Cumpliendo penas A perpetuidad O con penas muy largas En su vejez ¿No? Me comentaban ayer Los taxistas Como siempre Un saludo Para nuestros amigos taxistas Nos escuchan mucho Los taxistas ahora Bastante Y sabes que Los análisis políticos O de coyuntura que hacen Son extraordinarios Y es una manera De difundir también Todo eso Claro Y te mandan saludos Por cierto ¿Es la prescripción Rosa María La incapacidad De la justicia De hacer su trabajo? Sí, claro Ajá Por supuesto Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Es que Ahora ¿Qué sucede? También es cierto Que imaginen ustedes Que este es un crimen Que este es un crimen Que no se conoce La señora que asesina A su marido Lo enterra en el jardín ¿No es cierto? Y 30 años después ¿No es cierto? O 40 años después De escoger el cadáver ¿Verdad? Y ella confiesa Ya no se lo puede perseguir Y no es la incapacidad De la justicia Simplemente que nunca Hubieron indicios O pruebas O alguna sugerencia Que la señora Hubiera asesina A su marido Y este fue un caso real Por si acaso Este El caso ahí Es que No hay caso Pero si tú tienes Ya Indicios probados Un procedimiento Avanzando Acusación fiscal La denuncia Ya Calificada por el juez ¿No es cierto? Embargos trabados En serio Una serie de medidas Cautelares Trabadas Y el proceso No avanza Esa es la absoluta Incapacidad De la justicia Para hacer justicia O sea El caso de la congresista La Mayo Con una denuncia Por extorsión Que era bien sencilla Porque podían decirle A la señora Usted no tiene razón Usted va a presa O usted si tiene razón Y queda absuelta Nunca se lo dijeron Pero su co-acusado Si fue sentenciado Claro Si fue sentenciado Entonces ¿Qué pasó ahí? Ella y su padre Interpusieron Todos los recursos Dilatorios Habidos y por haber Para que no se emita Sentencia Y ahí tienes que tener Jueces Bien formados Que digan No, no, no Un momentito Usted no me va a dilatar El proceso ¿Te das cuenta? No me va a dilatar Y hay otro problema Dentro de la estructura Misma del sistema judicial Y de las garantías A los procesados Tenemos un régimen garantista Sí, por supuesto Pero, por ejemplo Si a ti te están juzgando Tres vocales ¿Ok? Y uno se muere O uno lo cambian de sala Se rompe el proceso Y hay que volver a empezar Foja cero Del juicio oral Del juicio oral Entonces vuelves a empezar El juicio oral Y vuelves a empezar El juicio oral Y vuelves a empezar El juicio oral Y no terminas Nunca ¿Te das cuenta? Entonces Eso En juicios por narcotráfico En juicios por delitos Más o menos graves Es lo más común El abogado penalista Está encargado de No sacarte de la cárcel Cuando eres culpable Dilatar Dilatar para ver si Gana la prescripción O Si no está encargado De hacer eso Está encargado Por supuesto De conseguirte La menor pena posible Pero básicamente Es dilatar Dilatar O sea Alex Curi Lo han juzgado Y condenado Por un crimen Cometido En los noventas Claro O sea Entonces ¿Cómo puede ser Que recién Bueno Porque el tema Salió Obviamente De la corte Penal del Callao Donde Tenía la cosa Más o menos Controladas ¿No? Una vez que el caso Pasa a Lima Ahí si lo condenan ¿No es cierto? Entonces Hay reglas Para esto Y es bueno Conocerlas El presidente De la república Ha sido muy criticado Por decir A todos los rateros Hay que colgarlos ¿No? Esa es una expresión De taxista ¿No es cierto? Con todo cariño Para los amigos taxistas ¿No? O de desesperación ¿No? Coloquial Coloquial Pero no quiere decir Que van a haber Orcas ¿No es cierto? ¿No es cierto? Que se van a instalar Orcas O los patíbulos ¿No es cierto? En todas las plazas Del Perú ¿Por qué en el Perú No hay pena de muerte? ¿No es cierto? Y porque el último Que la propuso Que fue Alan García Con un referéndum Yo tengo guardado Recorte Publicado en el periódico Por él Pena de muerte Para violadores de niños Suena bien Claro que sí ¿Quién no quiere Que le den pena de muerte Un violador de niños? Pero no se puede Por una serie De parámetros Que ya nos hemos autoimpuesto Como Estado Somos un Estado Abolicionista No creemos En la pena de muerte Porque además Normalmente se aplica Mal Hace pocos días Un grupo de estudiantes De la Facultad de Derecho De la Universidad Católica Organizaron una presentación De teatro Que duró Cuatro o cinco días Muy buena Sobre el monstruo Armendariz Un caso Pero clarísimo Un caso clarísimo Donde efectivamente La evidencia Demostraba Que este sujeto Era inocente O sea No había forma De que fuera El asesino del niño Tenía un solo testigo Que lo acusaba Que se contradijo Más de treinta veces Pero El público Lo había juzgado Y al grito De que lo maten Y que lo maten Lo mataron Lo fusilaron ¿Se puede reparar ese daño? No, no se puede reparar ese daño Porque una vez que está muerto No hay forma de repararlo Además El gobierno de Odría Y eso te lo presenta Ahora De una manera muy clara Por razones políticas Quería que este juicio Se dilate Porque llamaba mucho La atención del público Al público Le encanta el morbo Y las policiales Entonces Esto mantenía Entretenida a la gente En medio de una Feroa dictadura Que además Estaba haciendo agua Por todas partes Entonces El monstruo de Armendariz Los tenía Y yo crecí Con la idea De que este había sido Un violador de niños Que había violado A varios niños Y después A la hora Entiendes Que jamás violó A ningún niño El niño Que se encuentra Era un solo niño De tres años En la quebrada de Armendariz Que lo encuentran Algunos estudiantes Tenía contusiones Pero ninguna violación Y sin embargo Era un monstruo Porque lo asumían Como monstruo Ahora ¿Qué pasaba Con este sujeto? Era negro Era pobre Y efectivamente Tenía antecedentes penales Era ladronzuelo Pero él insistió Pero él insistió Hasta el último grito Frente al pelotón Fue un movimiento Que él no había matado A ningún niño Y lograron Su abogado Que era una prista Carlos Enrique Menegar Logró Que le quitaran La acusación de violación Gracias a la autopsia Que se hizo del niño Y no hubo Ninguna violación Dicen Después Que una teoría Es posible Que ese niño Haya sido atropellado Por las contusiones Que tuvo Y que el autor Del atropello Porque era un niño De tres años Que había salido A jugar solo Se había escapado De su casa Que el autor Del atropello Había escondido El cuerpo Entre los matorrales De la quebrada Armandales Donde estaba El llamado monstruo Exactamente Donde no estaba él Él vivía En la misma zona De Barranco Entonces Lo atraparon Porque un turronero Que lo detestaba Dijo que ese era Pero que triste Esa historia De verdad Y en base a eso Que lamentable Que hay gente Que todavía piense Que la pena de muerte Es una solución Un castigo ejemplar No, no lo es No lo es Ha probado ser A lo largo de la humanidad Y la humanidad Digamos que le ha costado Bastante trabajo Entender esto Tenemos como ¿Qué les digo? Un millón de años De evolución Matando los unos A los otros Este Cuesta bastante Entender Que matar a otro No es la solución De nada Si no es el inicio Probablemente Mucho más violencia ¿No es cierto? Como decíamos No me acuerdo En los ochentas Siempre se nos decía La violencia Solo engendra Violencia Y esa fue Nuestra triste historia En los ochentas Y los noventas Vamos a la pausa Y este Vamos a seguir hablando De la vallato Y el tema De la corrupción Pero también Este De malas noticias Económicas ¿No? Este El comercio Ha puesto en primera plana Una Un pronóstico Una predicción De Apoyo Consultoría Que señala Que el Perú Solo va a crecer Del 2 Al 2.5 Por ciento En el año 2017 Claro Si ustedes vienen De países de la región Esa sería una noticia De felicidad En primera plana ¿No? Pero para nosotros Que sabemos Que el Perú Tiene que crecer Por encima Del 6% Sostenidamente Durante 10 años Para sacar a todo el mundo De la pobreza No es una buena noticia Vamos a sentir Dicen los efectos De la reconstrucción Que son efectos Económicos positivos Recién en el 2018 Por la expansión Del gasto público Pero ahora Nos toca ir a la pausa Y regresamos Con mucho más Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana 22 minutos Gracias a Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo Chimbote Radio San Martín Arequipe Y Radio Véritas En el Cusco RTV Son emisoras integrantes De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Y también a la difusión Que hacen nuestros hermanos De Radio Cepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Emisoras Hermanas Dominicas Que están difundiendo En estos momentos A Pensar Más Con Rosa María Palacios Bueno Y a nivel Latinoamericano Tenemos también La noticia fuerte Se suponía Que a partir de junio Recién íbamos a conocer Los testimonios De todo el grupo De ejecutivos De Derecho Pero ya en Brasil Se están filtrando A toda velocidad Y se supone Que bueno Casi todo el gabinete De Temer Para empezar Está implicado En la corrupción Y son decenas De políticos Pero decenas De políticos Que funcionarios De Odrech Señalan como responsables De haber recibido Coimas En distintos momentos ¿No cierto? Y en distintas circunstancias Entonces Este Bueno Es impresionante Este Vamos a seguir esto Porque claro Usted dirá Que me importa Eso pasa en Brasil Está muy lejos de acá No 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 Ciento Ocho políticos Es la cifra Ciento Ocho Es lo que está buscando Ciento Ciento Ocho Ciento Ocho En la república Ha salido publicada La información Todos Ciento Ocho Por supuesto Lula, Dilma, Fernando Enrique Carlos, todos los presidentes anteriores. Y el problema es que está el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados. Simplemente todos están mencionados en las delaciones. Entonces hay nueve ministros del actual gabinete, incluido el presidente que sustituyó a Dilma, a Lucef. Entonces, a la destituida de Dilma Rucef. Entonces, ¿quién va a ser político en Brasil? No sé. Pero todo el sector político del país, casi todo el sector político del país, está implicado de una forma u otra en un modo de vida. Eso es lo que se ha llegado a la conclusión. Esto es un modo de vida. Entonces, un modo en el cual el Partido Socialista Democrático, el Partido de los Trabajadores, en fin, todos los partidos brasileros estaban involucrados. Todos. O sea, no es que uno sí y otro no. No, todos. Eso es el tema. Bueno, y vamos a ir a conversar un ratito también con la doctora Cruz Silva de L. Porque tenemos una noticia que nos viene desde el Congreso con mucha preocupación. Esas noticias que van pasando piola en Semana Santa, para que usted el lunes se despierte y nadie no se entere lo que ha pasado. El Congreso de la República tiene ya la facultad de nombrar, porque así toca, a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Esto debería implicar, pues, un procedimiento abierto, de discusión, concurso, ¿no? Pero la señora Luz Salgado, Presidenta del Congreso, ha convocado para hoy a la Junta de Portavoces, a las 11 de la mañana, y al pleno del Congreso a las 3 de la tarde. Y el tema es la elección del nuevo magistrado Tribunal Constitucional. Miércoles santo, ¿no? Previo feriado. Sin que haya habido un concurso. O sea, evidentemente ya tienen a su candidato y tienen sus 72 votos. La doctora Salgado quiere que esto se limpie, ¡zas! De un hachazo, ¿no es cierto? Y para el juez santo ya tenemos miembro del Tribunal Constitucional, obviamente fujimorista. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a querer hacer valer normas que sabemos, ¿no es cierto?, son abiertamente inconstitucionales. como las que están aprobando a favor de, digamos, tener una ley mordaza o una ley contra la libertad de expresión. Con Cruzul, Silvia, estamos en el teléfono. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás, José María? Un gusto escucharte y un día bueno para sus oyentes, aunque la verdad con la noticia que en efecto acaba de compartir parece que no va a ser tan bueno y es sumamente preocupante. Eso es muy raro, 11 de la mañana, Junta de Portavoces, 3 y 30 de la tarde, pleno. ¡Pleno! Miércoles, de Semana Santa, siempre se han ido de paseo. ¿No es raro? Así es. Así es, mira, nosotros recibimos la noticia de esta programación, del debate de la Junta de Portavoces, que es la misma Comisión Especial de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, con mucha preocupación desde los mismos congresistas, ¿no? El problema es que no existe una reglamentación hasta el día de hoy mínima sobre conocer previamente quiénes serían los candidatos y tener un plazo razonable para que personas como tú, como yo, como los ciudadanos que nos escuchan, puedan saber cuál es su trayectoria, dónde han estudiado, con quiénes han trabajado, qué casos han llevado, etcétera, ¿no? Y como ya tenemos la pésima experiencia de la elección del ofensor del pueblo, así como de los integrantes del Banco Central de Reserva, esto huele muy mal. ¿Sabemos de que hoy a las 11 de la mañana lo que va a hacer es proponer la gente que estaría postulando al Tribunal Constitucional, pero esta programación también a las 3 de la tarde del Congreso nos crea mucha más desconfianza sobre si es que va a hacer entonces también hoy a las 3 la decisión final de quién sería el magistrado. Ahora, no seamos ingenuos, ¿no? Luz ha hablado de decir, oigan, igual tenemos los votos, ¿ya? Podemos hacer el procedimiento que quieran. Pero tenemos los 72 votos, entonces podemos poner a quien nos dé la gana. Lo único que dice la ley es que tiene que ser abogado y creo que tiene que tener más de 40 años, ¿no es cierto? Ya pues, ¿no? Cualquiera. Sí, en efecto. Y bueno, eso es lo que ha acosado también con Defensoría del Pueblo y también con el Banco Central de Reserva. Lo cierto es que lo que se tiene que evidenciar es este actuar de imponer candidatos sin debate, sin transparencia, de acuerdo al Congreso, aunque ya se haya realizado. Esto está evidenciando no solamente la imposición de, al parecer, ciertos allegados al fujimorismo, sino también que el Congreso, este poder del Estado, está siendo desnaturalizado en su función por una mayoría aplastante. Y esto se tiene que visibilizar aún más porque así es... Lo visibilizamos, pero no... Cada uno de sus representantes va a hacer ver a la población de que está haciendo lo que quiere con los poderes del Estado. Acabamos de pasar el recordatorio de los 25 años del golpe de Estado y ahora nos están demostrando que para hacer lo que quieran con las instituciones no es necesario pues tomar las armas, sino simplemente imponer el peso de los votos del Congreso, ¿no? Del poder legislativo. Entonces, es importante que la ciudadanía pueda ver... Tienen los votos, o sea, Marta Chávez lo decía siempre, Marta Chávez lo decía en los noventas, nosotros no vamos a hacer un tomidaca como se hacía antes, sacaron ninguna negociación. Esos tiempos ya pasaron. Nosotros somos mayoría, nosotros mandamos. Sacamos la vena. ¿Para qué no se elige mayoría? Ya está. Es un desastre, es un desastre. Antes hablábamos, por ejemplo, que los efectos de la mega corrupción solamente pasaban en dictadura. Ahora estamos viendo que también pasan en democracia. Es acá lo mismo, ¿no? El autoritarismo, la imposición, el cero debate. No solamente puede pasar en dictadura, sino también en democracia con un juego malévolo de los votos, ¿no? Y así se tiene que evidenciar que las instituciones están siendo tomadas de una forma autoritaria y antidemocrática, lamentablemente, por un grupo político que encima para esos cargos no está presentando personas que tengan el nivel, ni la preparación, ni la garantía, sino que le están haciendo mal. Recordemos, Walter Gutiérrez, el candidato que ellos impusieron en la Defensoría del Pueblo, inmediatamente después de asumir el cargo, comenzaron a salir a borbotones los cuestionamientos, las denuncias, y lo que era más vergonzante era cuando tuvo que hacer un informe anual sobre la institución que ahora percibe, ni siquiera sabía qué era lo que tenía que decir, porque no sabía cuáles eran las funciones. En el Congreso lo mandaron nuevamente a su casa para que haga nuevamente ese informe. Entonces, lo más preocupante del Tribunal Constitucional, y yo creo que esto sí nos tiene que preocupar a todos, es que de llegar a una persona con este perfil, está en serio peligro las decisiones finales de los procesos constitucionales, e incluso las demandas de inconstitucionalidad. Ahora, doctora, vamos a pensar un momento en la correlación de... ...de derechos de minorías relacionados a amparos de casos relacionados a la vallato, de habeas corpus, ya tenemos experiencia de cómo esto ha funcionado, y si es que tenemos un Tribunal Constitucional mal constituido... Sí, doctora, quisiéramos saber una cosa, ¿cuál es la correlación de fuerzas en este momento? Es decir, si hay siete magistrados, lo que hay que sustituir es a uno. Entonces le dirán, bueno, uno de siete no es tan grave. No, sí es grave, por supuesto que es grave. Nosotros sabemos que en el sistema de justicia, si bien es cierto, los votos pesan y son importantes, la correlación de los votos no depende de cada uno de ellos, sino de lo que conversen previamente los magistrados en relación a esos votos. ¿No? Entonces, sí es importante. Actualmente tenemos una composición de siete magistrados, donde ya se han comenzado a emitir algunas sentencias preocupantes. La República ha señalado, por ejemplo, el día de ayer, los efectos en relación a impuestos sobre un grupo financiero, ¿no? Entonces, es importante que el nuevo magistrado pueda sumarse a unos votos que le den fortalecimiento a la... No, de acuerdo, pero digamos, en un momento, en congresos pasados, y la última vez que salimos a marchar contra la repartija, justamente había esta cosa delirante del Congreso, de repartirse los puestos en el Tribunal Constitucional de acuerdo a los grupos políticos y su representatividad en el Congreso, lo cual es un disparate completo, no tiene nada que ver con lo que es un Tribunal Constitucional. Pero, sin embargo, eso era lo que ellos creían. Obviamente el pueblo salió, protestó, gritó, hizo visible el problema, y decidieron convocar a buenos abogados, ¿no es cierto?, a buenos profesores universitarios, en vez de convocar a el de fulano, el de mengano o el de sultano. Este... Sin embargo, si hoy día a las 11 convocan a la Junta de Portavoces, y el Pleno elige a las 3 y 30, día antes de que salga todo el Perú de vacaciones, no hay ninguna posibilidad de protesta, pues. Así es. Ninguna. Ahora, lo que nosotros queremos también visibilizar es justamente que una disposición de este tipo deslegitimaría definitivamente al Congreso de la República y más que nada a la mayoría, ¿no? Ah, no. Estamos un poco esperanzados. Pero ya están destrozados. En que no vaya a suceder... Ya están destrozados con todas las decisiones que han tomado. O sea, ya en el problema, digamos, de vetar una comisión para investigar a una organización que su fundador es pedófilo, están absolutamente desacreditados, están desacreditados en el tema de estar tratando de imitar derechos para las minorías homosexuales, están desacreditados en una serie de materias. Querían censurar al Ministro de Transportes en un momento en que se necesitaba al Ministro de Transportes para hacer frente a la emergencia. En fin, una serie de acciones que los ha traído por los suelos en su prestigio. Eso está clarísimo. Pero parece que no les importa, pues. Que no es parte del plan. Sí, en efecto. En efecto. No se importa y eso es... Salvo que, ¿quién dinosalve? Acá lo que se está poniendo en juego y evidenciando es que al parecer no existe una salida constitucional a esta imposición, ¿no? Yo tengo conocimiento que muchos congresistas están pensando cuál sería no solamente una salida política, sino también una salida legal a este tema, ¿no? Mire, el Congreso es un poder del Estado que, por su naturaleza, tiene que parlamentar, debatir y mostrar cierta razonabilidad de sus decisiones a través de ese debate. Ese debate no existe. No está existiendo en la elección de magistrados, de representantes del sistema de justicia, de una constitucional, de la seguridad del pueblo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer un congresista que exige el debate, expresar sus ideas, cumplir su función ante una mayoría aplastante de su propia institución que se le impide de una forma arbitraria? Entonces, la pregunta es, ¿se tiene acaso un caso para judicializar? Muchos están señalando que, en efecto, no, porque esto es una materia política, sería judicializar la política, pero lo cierto es también que se está imponiendo una mayoría y esto es algo que antes no se había visto en este grado. Entonces, esto también nos está representando algunos debates en el derecho sobre qué hacer con una nueva autoridad que se impone antidemocráticamente haciendo el uso de la democracia formal, que es el peso... Bueno, perdóname, eso fue lo que vivimos en los noventas. A partir del año noventa y tres, que se instale el Consejo Constituyente Democrático, el fujimurismo siempre tuvo mayoría y no consultó jamás con la minoría. Mira, ¿cómo será de grave que ni siquiera les daban presidencias de comisiones? Ni siquiera presidencias de comisiones. Nunca. Hasta el año dos mil uno, en que cae el Congreso, perdón, dos mil, perdón, en que cae el Congreso y ya se reformula, ¿no es cierto?, toda la composición de la administración. Pero la práctica del fujimurismo fue esa, que cuando tenían el poder, tenían todo el poder y no lo compartían con nadie. Entonces, que hayan admitido que hayan presidencias de comisiones de otros congresistas ya es casi un milagro. Bueno, doctora, nos tenemos que despedir y yo le agradezco muchísimo y desde acá vamos a pedirle no solamente a la doctora Cruz Silva que nos sigue del IDL, sino a todos los interesados que tuiteemos sobre este tema y le preguntamos a Kenji Fujimori ¿dónde se va a parar en esta maniobra del TC? A ver, eso quiero ver. Porque ahí es donde se definen las cosas. Si Kenji Fujimori llega y dice no, yo no voy a votar por el candidato de Luz Alegado o yo no voy a votar por el candidato de mi hermana porque ni siquiera me lo han consultado o no lo hemos discutido en la bancada o lo discutieron anoche en la bancada y él no está de acuerdo. A ver, eso queremos ver para ver si de verdad, de verdad es verdad o no es verdad. ¿Ya? Vamos a ver. Pero nos vamos a una pausa. Todavía no sabemos quién es el candidato sorpresa. Por supuesto que Luz Alegado lo debe tener Inpectore obviamente con Keiko Fujimori al lado. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Atentos al Twitter que ya sale la gran pregunta que Rosa María Palacios se está planteando en estos momentos. ¿Cuál es la postura que va a tomar Kenji Fujimori? Claro, porque fíjense es bien complicado. ¿Dónde se va a parar Keiko Fujimori? Perdón, Kenji Fujimori. En esta maniobra del TC. Eso es lo que hay que ver. Porque si desafía a su hermana entonces va en serio. Si no, todo lo que hemos visto ha sido apariencia. Entonces, este, es notable. Bueno, ya todo el mundo está participando. Fernando Tuesta acaba de escribir también por qué razón el Congreso intenta elegir a un miembro del Tribunal Constitucional sin una necesaria visibilidad pública. El cargo lo exige. Dios mío, ¿quién será el candidato? Falta ver el candidato. Debe ser imposible de visibilizarlo públicamente porque te lo bajas en un día. Falta ver al candidato. ¡Qué miedo! Pero qué miedo. Debe ser de terror para que no hayan dicho quién es. ¿No? Y hacerlo todo así a las patadas en miércoles santo. Bueno, esas son las prácticas, pues. O sea, el burro con el tiempo no mejora caballo, pues. O sea, ¿nunca te escuchaste dicho? Sí, sí, está bueno. Mi suero es muy bueno. Me decían, no, fulano ha cambiado. Entonces tú me miras y me miras. ¿Sabes qué? El burro con el tiempo no mejora caballo. Por más que trates, ¿no? O sea, lo puedes peinar bonito, ¿no? Darle de comer más para que esté gordito el burro. Pero el burro, pues, no va a ser caballo nunca. ¿No? No mejora. La especie no cambia. Ese es el problema. Entonces, este, yo lo que me parece, sí, es de terror que ni siquiera te digan quién va a ser el candidato. Nos vamos a enterar tipo 11, 12 de la mañana quién es el candidato y a las 3 y 30 se está votando cuando ya toda la administración pública, los congresistas que viajan a su provincia. Es un semiferio implícito. Así es, pues yo ya tengo el carro cargado con los chicos ahí, pues, para no agarrar el tráfico de su jueves santo. Hay mucha gente que sale esta noche justamente porque es un feriado largo, ¿no? O sea, digamos la verdad, es un feriado religioso, pero también es un feriado familiar. Entonces, mucha gente, como son cuatro días y es el único feriado de cuatro días fijos que tenemos en el calendario, es una fecha en la cual la gente que normalmente no goza de vacaciones las usa de vacaciones. O sea, eso es absolutamente cierto. Ismael, por ejemplo, que hace diez años que no se ha ido a vacaciones, mañana no lo ven. No, no, sí, mañana sí estamos en la radio, en la noticiera de la cita de la mañana. Ay, pero él está haciendo penitencia, pues, está en cuaresma todavía. Él está en cuaresma todavía. No ha terminado cuaresma todavía. Viernes y hay descanso, eso sí. Sí, bueno, yo ya fui, domingo de Ramos seguido en Quito, o sea, que estoy casi salvada. En la catedral, además, con miles de personas. No, y linda la misa, la verdad. Pero, este, sí, es una semana, pues, como quiere, si quiere, de apartamiento de la cosa pública, ¿no es cierto? Donde uno hace vida familiar, espiritual, íntima, personal, y no está pendiente de los periódicos, el noticiero, de la radio, sino está pendiente del bacalao del Viernes Santo, o de la causa de atún para no infringir, pues, la abstinencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. ¿El atún es carne, ¿eh? Pero es pescado. Bueno, no, es pescado. Es pescado, pues, si se puede, ay, papá, hijito, tú nunca, yo sí, 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 tú no manejas tu menú de Viernes Santo. Miren, la regla es la siguiente, repasando, porque ahorita vamos a hablar con Salvador Piñeiro, que para hablar de estos temas, la regla es la siguiente, ¿ya? Primero, menores de 14 años están exonerados del ayuno y de la abstinencia también. Mayores personas de la tercera edad y enfermos, obviamente, también, ¿no? Porque tienen que comer una dieta especial, una dieta preestablecida, esas personas están absolutamente exoneradas. Lo que vale es el esfuerzo, la intención de acordarte que ese día es la muerte de Cristo y que lo acompañas en su sufrimiento mortificándote de alguna manera. Ese es el sentido, ¿ya? Entonces, no significa que no comas nada, lo cual es absurdo porque te desmayas, ¿no es cierto? Tampoco significa, como usted de una amiga, no tomar desayuno, ese es el ayuno. No, 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 no. Ese es peligroso. Esa es una mala traducción en inglés, no, no. Este, porque en inglés, este, justamente la palabra breakfast significa romper el ayuno, ¿ya? La palabra desayuno significa, en castellano también, desayuno, romper el ayuno. No, 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 no. Usted toma su desayuno, obviamente no se come dos tamales, ¿no es cierto? Tres tortillas con huevo, el tocino por delante. No, pues, o sea, hace un ayuno en el sentido de que toma lo que le permita, ¿no? Un juguito, un yogurcito, una cosa sencilla. El almuerzo, no se come carne. Y obviamente, hace usted un sacrificio, no come postre, pues, ¿se da cuenta? No come la fruta, ¿no? Hace un pequeño, una pequeña mortificación. Y si usted no quiere tomar nada en la noche, pues no toma nada en la noche y al día siguiente viene sábado de gloria y ahí saca el chancho, saca todo. Y el domingo de resurrección hace un festín porque tiene que celebrar, pues, la resurrección de Cristo, ¿qué le pasa? Así es. ¿Ya? La restricción, en todo caso, para los que desean voluntariamente seguir esta penitencia es no comer carne de res o de cerdo. Así es. Y pollo, ¿no? No, res, cerdo y pollo. Lo que no se puede es comer carne de res, repetimos, cerdo y pollo. Ahora, sí se puede comer pescado. Ahora, obviamente, el pescado se pone, pues, carísimo, como ya sabemos todas las amas de casa. Entonces, alternativas al pescado. Menestras, todas las menestras que usted quiera, ¿no es cierto? Fideos, toda la pasta que usted quiera, sin carne, pues, ¿no? Vegetariana, pobrecito, cómo sufre. ¿Qué te pasa? ¿Te sirven? Oye, bien, eso es sanísimo. ¿El tallarín sin carne? No, con tu albahaca, tu albahaca, tu tomate, tu cebolla, ajo, perfectamente, perfectamente, riquísimo, es un plato bien rico. Se mastica. Se mastica, pues, el tallarín. Y, por ejemplo, usted puede hacer ají de atún. Ah, qué rico, sí. El ají de atún, ¿no es cierto? Usted puede hacer con atún muchos platos, puedes hacer esto, una causa con atún y palta, perfectamente, bien potable y bien taipá. Puedes hacer un escabeche, puedes hacer ceviche, o sea, no tiene que ser bacalao. ¿De dónde nos viene la costumbre el bacalao? De España. ¿Y por qué el bacalao? Porque el bacalao es un pescado seco que se puede guardar mucho tiempo. Entonces, en tiempos en los que no había refrigeración, en la colonia, se podía salar el pescado y guardarlo con anticipación para prepararlo para el Viernes Santo. y la receta más común, la forma en la que se hace en el Perú el bacalao más común es a la viscaína. No me pregunten por qué, porque esa fue la receta que se aprendieron en la colonia seguramente y se quedaron, ¿no es cierto? Pero normalmente el pescado hay que prepararlo, las preparaciones que se venden ya hechas en los supermercados exigen que lo remojes en leche desde la noche anterior. Que no es bacalao, dicho sea de paso, dicen, claro, tipo bacalao. Tipo bacalao. Esa galleta dura hay que remojarla de la noche anterior en leche porque no es más salada que el demonio. Entonces, sí hay que tener alguna previsión, pero suponga usted, señora, que usted se olvidó y no solamente se olvidó, sino que ya descongeló una carne y que además que es un lujo para su familia porque no se come pues carne siempre. No pasa nada. Cuando no hay mala voluntad y el ama de casa ya dispuso y es lo que se va a servir, mucho más ofensivo a la caridad es no comer lo que se sirve que romper la abstinencia y el ayuno. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Por eso, a mí se dice usted, usted es bien flexible. No, las normas de la iglesia son bien flexibles, lo que pasa es que nadie la lee. No es que Dios te va a castigar, te va a mandar un castigo divino si no haces ayuno en Viernes Santo. Entonces, es que en la iglesia en Guayaquil, en Guayaquil, perdón, no, en Quito, había una señora ya media trastornada y mayor que después de la misa gritaba por las pocillos, ¿no? Las mujeres que entran en pantalones, ¿no? Se han vestido de hombre para entrar a la iglesia. Entonces, yo miré y decía, claro, hace 50 años en el Perú tendría alguna lógica, ¿no? Pero todavía hay ese tipo de personas enloquecidas, ¿no? Pero que respondían a un tipo de discurso este... Este... Extremista, muy extremista que podría darse. Entonces, respecto al ayuno, eso es lo que hay que hacer. ¿Hay que ir a misa todos los días? ¡No! ¿Quién le ha dicho eso? La única misa, digamos, de precepto obligado era el domingo. Y los feriados. ¿No? Los feriados religiosos. Ah, ok, los feriados religiosos. No, pero jueves, viernes y sábado, ya. Es más, como decía el padre de mi perro acá, viernes no hay misa. Obviamente, Jesús ha muerto, pues no hay misa, ¿ya? La última misa es la del jueves en la noche. ¿Por qué la del jueves en la noche importante? Porque se instituye justamente la Eucaristía. Eso es lo que se recuerda. Entonces, se instituye la Eucaristía y en algunas iglesias del mundo también se instituye, digamos, se rememora, se conmemora todo, ¿no es cierto?, lo que pasa en la Biblia en la presentación de la última cena donde se lavan los pies a los apóstoles. Entonces, el Papa, por ejemplo, escoge a personas muy pobres, muy marginadas, ¿no? Escogió a personas con sida, ¿no es cierto?, homosexuales y los llevó al Vaticano a lavar los pies. Que escuchen, a ver, que escuchen, que escuchen bien en el Congreso de la República. ¿No es cierto?, el Papa. Una acotación de César González desde Madre de Dios, él es director de Madre de Dios, a la Vizcaína es por una forma de preparación de Bilbao en el norte de España, riquísimo, mi tía, lo hace espectacular. ¿Ves? Invita, pues. Claro, César González, que nos escuche en Madre de Dios, no sabe que acá en el Perú es la forma en la que más se hace el bacalao, porque es la receta que por alguna razón prendió. Vamos a dejar recetas de Viernes Santo y ayunos y abstinencias. Ah, obviamente la abstinencia es de la carne y el ayuno es que no traes todo el día, pues. ¿No? Ahora, cada uno en su conciencia, ¿no es cierto?, sabrá qué cosa es ayuno. Si usted es gordito, ¿no es cierto?, y le gusta comer un montón, así como Ismael, y dice, no hay desayuno sin tamales, ¿no? Bueno, no comes pues el tamal y ya ese fue tu ayuno, pues, ese es un sacrificio. Exactamente, no comes postre, pues, ¿no? Dejar de lado por un tiempo lo que más te gusta. Claro, por ejemplo, el alcohol. Ya, ya, se desespera. Se desespera, no es nuestro productor. Vamos a conversar en este momento con el Congreso de la República, regresamos a temas importantísimos, está en la línea telefónica Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lava Yato. El tema es la renuncia del presidente Víctor Albrecht, pero es inevitable preguntarle también porque van a elegir defensor, perdón, miembro del Tribunal Constitucional hoy día. Este, señor Castro, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María, aquí estamos a su disposición. Bueno, primero muy sorprendido porque se haya convocado al Pleno, este, hoy día a las tres y media de la tarde y a Junta de Portavoces a las once de la mañana con agenda de elegir al, este, miembro del Tribunal Constitucional. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Le pregunto sobre la elección del miembro del Tribunal Constitucional. ¿Aló? ¿Aló? Señor congresista, no sé si me escucha. Señor congresista Jorge Castro, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho, pero ahí hay alguna interrupción. Sí, el punto es, ¿qué sabe usted de la elección del miembro del Tribunal Constitucional? Estamos todos sorprendidos. Bueno, nosotros también porque recién estamos reanudando la sesión de los plenos y bueno, ya hoy viene con esta situación, vamos a ver cómo vamos a proceder en este sentido y bueno, es una sorpresa creo no solamente para ustedes, también para nosotros. Pero es que eso no puede ser, ¿cómo pueden ser sorprendidos ustedes? Tienen que protestar. No, es de hecho que va a dar lugar seguramente a una manifestación de diferencias pues bastante marcadas respecto a la forma como se trata de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Así es, muy extraño la verdad, además en miércoles antes de jueves, antes de la típica el fujimorismo, de verdad, a Alberto Fujimori le aprobaron la reelección a las 8 de la noche del 31 de diciembre del año 1999, o sea, estábamos esperando la llegada del milenio ahí, a esa hora, lo que se hace normalmente en los psicosociales para pasar peor una noticia sin que nadie pueda discutirlo, así que vamos a estar alertas todo el día, espero ustedes también. Ahora, congresista Castro, ¿qué hay de la presidencia de la Comisión Lavallato? Bueno, de la presidencia, lo que nosotros en este momento hemos asumido la presidencia interina, hemos citado para el día lunes a una sesión, y bueno, en este momento más bien ya se nos ha comunicado de que el cupo que tiene, que ha dejado en este caso el señor Víctor Álvarez, ha sido cubierto ya por la señora Bartra, Rosa Bartra, consecuentemente ella estaría integrándose al grupo o es muy probable que sea el día lunes o caso contrario, si es que hay una sesión extraordinaria que es lo que nos están indicando, podría ser incorporada muy rápidamente en el transcurso hasta inclusive en el transcurso hablando de una sesión extraordinaria para el día de hoy, bueno, en fin, tendríamos que determinar esa situación y después de eso tendría que nominarse o nuevamente entrar a un nuevo proceso de votación interna entre los siete integrantes que somos de la comisión para determinar el presidente, aquí hay otra diferencia que es necesario señalarla, que se está indicando que el cupo de la presidencia le corresponde a Fuerza Popular, es una cuestión que también tendríamos que verla. Así es, no, muy complicado porque obviamente en esa comisión la mayoría también es fujimorista, por lo tanto si tienen cuatro de siete votos, ya pues lo que usted opine no importa. Aquí, por eso es que decíamos, no, hay que ver primero si les corresponde o no les corresponde porque se indica que entraría a reemplazar a Víctor Álvarez, pero eso nosotros lo interpretamos que tendríamos que entrar a un nuevo proceso de votación para determinar quién ocupa la presidencia en este caso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Castro y yo les deseo mucha suerte el día de hoy, va a ser un pleno muy difícil a salvar el Tribunal Constitucional, acomode el lugar, no sé qué van a hacer y ojalá que Kenji Fujimori pues organice su bancadita y decida finalmente que por fin rompe palitos con su hermana. Porque lo que están haciendo es una barbaridad, discúlpenme, una barbaridad. Gracias, cogresistas, por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes, señora Rosa María. Muy bien. Y la verdad es que me dicen acá, por favor, señor, explique por qué es importante el Tribunal Constitucional, de repente la gente no se da cuenta de la importancia que esto tiene. Se las voy a explicar, miren, el Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo del Perú, está por encima de la Corte Suprema en materia de constitucionalidad de las leyes y también de amparos y habeas corpus. Es decir, si a usted le violan sus derechos fundamentales, tiene que ir al Tribunal Constitucional y probablemente ahí reconozcan que usted tiene razón. Si el día de mañana el Estado le expropia su casa sin pagarle, si el día de mañana el Estado no le permite transitar libremente sin justificación alguna, si a usted lo detienen sin causa justa, etcétera, etcétera, usted puede interponer un habeas corpus o un amparo y ¿quién no va a ver en última instancia el Tribunal Constitucional? Por eso el Tribunal Constitucional no puede ser una instancia política, tiene que ser una instancia jurídica, una instancia que resuelva con criterio de justicia, no con criterio de vendetta. Si Keiko Fujimori coloca a su gente en el Tribunal Constitucional como ya sucedió en tiempos de su padre, cuando en 1998 el Congreso de la República expulsó del Tribunal Constitucional a tres magistrados por decirle a su padre que no se podía reelegir y que era inconstitucional reelegirse, estamos regresando a 1998. Y creo que Keiko Fujimori, como dijo el diario La Razón, ha perdido la brújula en esto y Luz Salgado no puede ser una operadora de esta sin razón. Escoger el miércoles antes de Semana Santa para las 11 de la mañana convocar a Junta de Portavoces, probablemente decirles el nombre del candidato y luego a las 3 de la tarde convocar un pleno para que se vote por un candidato que nadie conoce a esta hora es un abuso sin límites. Entonces, que tenga cuidado el Congreso con lo que hace. obviamente la oposición va a decir no hemos sido informados no podemos votar se abstendrán se pararán se irán votarán en contra ¿no es cierto? Pero hay que tener eso bien claro. Ahora, otra cosa más hay que decir Keiko Fujimori tiene 72 votos pero no tiene 88 votos no tiene 88 votos y si los votos se los da Acción Popular si los votos se los da el APRA ¿no es cierto? Si los votos se los da la izquierda si los votos se los da el Partido Gobierno por el amor de Dios con el caso del Defensor del Pueblo grave error están cometiendo grave error están cometiendo entonces ¿se les puede parar? si se les puede parar porque no tienen los 88 votos no tienen los 88 votos y si están negociando con partidos políticos a cambio de Dios sabe qué algo que tengan mucho cuidado bueno estamos ya en comunicación para regresar a nuestro tema de Semana Santa con Monseñor Salvador Piñeiro justamente estábamos hablando sobre las actividades de Semana Santa y también sobre las costumbres tradiciones lo que se hace y lo que no se hace en Semana Santa Monseñor muy buenos días ay qué pena son las 9 puntos se nos ha interrumpido la conversación esperemos tener nuevamente la posibilidad de hablar con él yo les recuerdo a todos no tienen 88 votos y se necesitan 88 votos para elegir a miembro del TC no se los den sin saber quién es el candidato no lo sabemos o sea eso está muy mal ahora de repente a las 3 de la tarde nos enteramos que es el Papa el candidato no sé pues un pro hombre de la patria una persona dejada en fin pero no lo creo muy bien estamos señor Piñeiro con nosotros muchísimas gracias por atendernos Monseñor esto es Radio Santa Rosa antes de iniciarse ya las celebraciones propias de Semana Santa gracias por su participación gracias por la llamada Rosa María desde Ayacucho acabo de venir del monasterio de Santa Clara hoy día la gran procesión del encuentro Jesús el Nazareno con la Virgen 400 años que este pueblo canta la Puyaya es una jornada muy emotiva vienen muchos peregrinos de Lima y ya estamos a las puertas del trigo de la Pascua mi cariño mi saludo a través de Radio Santa Rosa a todos los hermanos de la patria es una semana santa en la que estamos pensando en nuestra oración por los hermanos del norte y también a renovar nuestra ayuda para compartir con ellos y pronto vuelvan a sus tareas acostumbradas bueno Monseñor yo estaba aprovechando usted sabe que nosotros tenemos una radio pastoral y aprovechamos justamente para educar a la gente que nos escucha ¿cómo se cumple el ayuno de Viernes Santo? bueno para las personas ya hay un exonero porque pasamos los 60 ¿no? eso era muy bien pero el ayuno y la abstinencia de Viernes Santo ¿cómo se cumple? bueno hay que ver un poco la historia la comida de los pobres es el pescado y entonces por eso se unía uno con potajes más sencillos pero resulta que hoy día nos comemos un buen bacalao que es un un plato de poderosos entonces hay que ver el ayuno en esa renuncia voluntaria cosas innecesarias supérfluas y convertirlas en una dádiva en una ofrenda para los pobres ajá es bueno hacer algún sacrificio quizá pues dejar ese cigarro o ese esa compra innecesaria para compartir la hora de Jesús más que el ayuno material ese ayuno en el alma que se purifique que comparta la cercanía de los que sufren de los pobres quienes pueden hacerlo es una bonita manera también de limitar en tres momentos del día una comida muy jugás muy sencilla y evitar pues las golosinas yo recuerdo las abuelitas nos preparaban el domingo de pascua unos adornitos de chocolate porque durante la cuaresma no lo comíamos así es no se comía postre en cuaresma se me quedó a mí grabado en una conversación pública Rosa María se me quedó grabado en el disco duro yo en cuaresma no como chocolate claro a mí yo escuchaba en cuaresma no se come postre el domingo de pascua 40 días sin postre pues en cuaresma no se come postre entonces estamos reviviendo momentos especiales de la cuaresma ahora algunas personas participan de manera diferente o sea hay una piedad popular como dice el Papa Francisco que tiene representaciones diferentes la ayacuchana es muy especial ¿no es cierto? muy 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 yo he tenido la oportunidad de estar por ejemplo juez santo en el valle del Colca pero tiene una bajada de Cristo que es muy muy conmovedora porque es un Cristo articulado colonial que se hace con mucho respeto y silencio esta libertad eh monseñor para cada uno manifestar su viacrucis en fin distintas actividades eh ¿por qué se permite en la iglesia? muchos dicen oye esto pero esto es muy diverso ¿por qué se permite en la iglesia? un día un antropólogo acá me dijo usted monseñor hace bien lo suyo el trigo pascual pero también la gente hace muy bien lo suyo hay que respetar la religión la religiosidad popular es esa búsqueda de Dios y hay signos que les hablan tanto por ejemplo el viacrucis es una oración no impuesta por la iglesia nace de la piedad de los cielos y uno la puede hacer a su manera con sus mensajes con sus gráficas entonces la piedad popular es el corazón creyente que busca a Dios encuentra signos procesiones aquí nos vino pues mucho la evangelización herencia española de Sevilla las imágenes los encuentros las procesiones cada día tengo una celebración y cada día está encargada un estamento social la universidad la magistratura las fuerzas armadas todos quieren poner lo suyo y es muy bonita las andas ayacuchanas precioso la artesanía en cera y refleja toda la cosmovisión andina que le ponen al señor sus flores sus frutos los pájaros es la naturaleza que está buscando alabar a Dios y encontrándose con Jesucristo y monseñor para aprovechar una cosa muy valiosa de ayacucho es que todas las celebraciones son cristocéntricas así es ahora para aprovechar justamente la pastoral que decirle a otras confesiones cristianas que nos acusan de fetichismo religioso de centrar nuestro culto en la imagen y no en el Cristo verdadero que se les puede decir a veces son críticas sin sentido el otro día me invitaron a una reunión para hablar sobre la mujer en la Biblia y nadie habló de María la mujer por excelencia la discípula de Jesús la madre de la iglesia a veces también tienen un lenguaje muy sedgado y una antipatía a todo esto de que las imágenes de fetichismo yo tengo en mi cabecera en mi cama la foto de mis papás y lo recuerdo con tanto cariño nadie está orando un yeso ni un lienzo ni un pedazo de papel lo que ella representa y por ejemplo Jesús en oración en el huerto Jesús en la sentencia Jesús llevando la cruz Jesús yacente y la damos en nuestro corazón a través de esas imágenes los sentimientos de Jesús para fomentar la oración para perdonar para preocuparnos por los presos ciertamente hay que insistir mucho en la catequesis y una cosa bonita que hay aquí en Ayacucho que cada cierto tiempo cada ciertos metros para la banda y hay que hacer una oración por la familia por las autoridades por los enfermos por los niños del colegio si ciertamente si dejamos solamente lo lo externo hay que darle contenido como el papa dice tanto la religiosidad popular es el hombre que busca pero también en la iglesia que orienta que acompaña que reza con sus fieles a mi me da bonitos resultados ayer por ejemplo en el señor la sentencia era emocionante la madre covadón una religiosa con 94 años que es responsable de la cárcel y les pedí a los jueces que hagan sentencias que corrijan que sean medicinales y a los fieles que les ayuden con cosas para los presos eso conmueve y eso es poner en práctica el evangelio estuve en la cárcel y me fuiste a visitar así es claro el evangelio es una llamada de Cristo a los marginados exactamente a los marginados a los más pobres a los olvidados a los que no son acogidos y en eso estamos esperemos estar y seguir ahí bueno una feliz pascua monseñor porque no lo voy a poder ver un cariño para toda Radio Santa Rosa la voz católica que llega a tantos rincones desde Ayacucho que los queremos mucho feliz pascua feliz pascua para usted también monseñor y feliz pascua para todos nuestros oyentes adelantada de lunes se las volveré a desear porque se dice después de la pascua todavía no estamos en pascua estamos en cuaresma me acaba de llegar una noticia sumamente perturbadora uno de mis tuiteros más antiguos Eddie Martín me dice que el candidato del fujimorismo para el tribunal constitucional es el doctor Villestein yo también he puesto horror claro estaría impedido porque el señor Villestein ha fallado favorablemente ¿no es cierto? en el caso diario de Chicha a favor de Alberto Fujimori sería un escándalo ¿no es cierto? pero yo espero espero que esto se vaya desmintiendo en el transcurso de la mañana si es Villestein el candidato al tribunal constitucional de Keiko Fujimori definitivamente perdió la brújula o sea no sabe dónde está parada no entiendo de dónde pueden sacar una idea tan mala el señor Villestein no le faltan pergaminos profesionales el problema es que es una persona que no ha guardado el decoro mínimo que insulta brutalmente a través de las redes sociales que retuitea insultos de otras personas ¿no es cierto? y la verdad es que es una cosa que tú no puedes creer que digamos el decoro de un magistrado de la Corte Suprema haya estado representado por el señor Villestein en absoluto ¿no? y la verdad es que me parece una persona sumamente prepotente y malcriada fujimorista hasta la médula lo cierto que jamás debió haber ejercido la magistratura teniendo esas condiciones bueno muy bien nos tenemos que ir feliz Pascua para todos pero el viernes a las 8 de la mañana también nosotros tenemos nuestras tradiciones nuestras costumbres Radio Santa Rosa transmite las 7 palabras las 7 palabras que dice Cristo en la cruz y lo que hacemos y fue muy bonito el año pasado y lo vamos a repetir con algunas adiciones es pedirle a los políticos que hagan un breve comentario de tengo sed tengo hambre ¿no es cierto? Padre perdóname porque no saben lo que hacen Señor porque me has abandonado madre acá tienes a tu hijo hijo acá tienes a tu madre que son palabras que Cristo va diciendo en la cruz entonces nosotros vamos a hacer de esas palabras las palabras de las 8 de la mañana el viernes el viernes y probablemente escuchen mi voz también así que no se sorprendan nos vemos con nosotros el lunes pero por favor no se separen de la programación especial de Semana Santa es decir si quieren vivir la Semana Santa que mejor que vivir en Radio Santa Rosa una radio católica pastoral que hace 58 años los acompaña y en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en casi todo el Perú en casi todo el Perú ya nos falta poquito ahí me encontré con una señora que dice ¿pero dónde? la escucho en el Cusco le digo en Radio Averitas pues ¡ah! me dijo de todas maneras se fue contenta muy bien y en FM y en FM además bueno perfecto nos vemos entonces el lunes buena Pascua y a seguir tuiteando para que el Congreso no haga una barbaridad hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y a seguir